Sí, estamos presentes un año más aquí en Agrodinámica, ¿verdad? Estamos este año mostrando todo el soporte que da la empresa a la gente que visita a los agricultores ofreciéndole soluciones en materia de fertilidad, de nutrición de plantas y fertilidad de suelos, ¿verdad? Por eso ustedes van a ver que en nuestro stand iniciamos con una exposición de los vehículos que se utilizan para el muestreo de suelos. Entonces trabajamos en hacer un buen diagnóstico de la fertilidad de los suelos y en base a eso generar las recomendaciones más acertadas, ¿verdad? También en el stand se observa parcelas donde se han utilizado los fertilizantes granulados que ofrece la empresa y también bioestimulantes. Y ahora estamos dentro de un invernadero que es una réplica del invernadero que tenemos en nuestro centro de investigación que está ubicado en Mingahuasú, ¿verdad? Allí tenemos un centro de investigación con campo experimental, un invernadero de 110 metros cuadrados y laboratorios para análisis de suelo, de planta y de forraje para nutrición animal. Dentro de este invernadero lo que estamos mostrando es el efecto de algunos bioestimulantes que ofrece la empresa. Por ejemplo, estamos viendo un producto que ha utilizado al 1% para tratar mudas de eucalipto y hierba mate producen un muy buen efecto en la planta, ¿verdad? Así que la planta se instale con más facilidad, que las raíces se desarrollen en mayor proporción y puedan absorber más nutrientes, ¿sí? Estamos mostrando también productos que actúan en mezcla con la semilla para estimular el desarrollo radicular, hacer que la planta se instale muy bien en el terreno desde épocas tempranas, tanto en leguminosas como en gramines. Entonces, eso es básicamente lo que estamos mostrando en este sitio. Bien, en cuanto a nutrición vegetal, y bueno, nos habías comentado que esta empresa desarrolla tecnologías en cuanto a soluciones para los productores. Todo basándonos sobre el muestreo de suelo que se hace. ¿Cómo está trabajando el grupo Rulleri en este caso? ¿Y qué impacto está dando este tipo de actividad en el campo hoy en día, en este 2015? Bueno, lo que hemos notado es que muchas veces los productores aplican fertilizantes sin un análisis previo, sin un conocimiento previo de la situación del suelo. Entonces, nuestra forma de trabajar es iniciar con un buen diagnóstico, interpretar los resultados y en base a eso hacer las recomendaciones más adecuadas. Y hemos visto que esa es la forma correcta de trabajar. Eso hace que los productores confíen en nosotros, ¿verdad? Y que ellos utilicen nuestros productos porque se dan cuenta que la recomendación es adecuada. Eso reditúa en que ellos, en la mayoría de los casos, economicen dinero porque de lo contrario estarían aplicando más fertilizantes de lo que es necesario en algunas áreas y a veces se aplica menos de lo necesario en otras. Entonces, en ambos extremos no hay una buena producción. Si basamos la recomendación en un buen diagnóstico con análisis de suelo, con análisis foliar, entonces podemos recomendar el fertilizante adecuado en la dosis adecuada y aplicar en el momento oportuno. ¿A qué productos nos referimos en el caso de nutrición vegetal? ¿Cuáles son los componentes que está utilizando actualmente el grupo Rulier para desenvolverse en este ámbito? El grupo Rulier se caracteriza por ofrecer fertilizantes diferenciados, llamamos. Tienen moléculas que son diferentes a los fertilizantes convencionales. Por ejemplo, en el caso del fertilizante nitrogenado, el nuestro tiene un gránulo con una doble cobertura, una orgánica y otra mineral. Eso hace que el nitrógeno se libere en forma gradual, permite que el cultivo pueda aprovechar mejor el nitrógeno, ya que este es un elemento que se volatiliza o se le exhibia con mucha facilidad. Entonces, a diferencia de un fertilizante convencional, los nuestros liberan el nitrógeno en forma gradual. En lo que se refiere a fertilizante a base de fósforo, nuestro producto viene... En primer lugar, la molécula tiene una combinación del fósforo inorgánico con una molécula orgánica, que hace que en el suelo se fije menos. Nuestros suelos se caracterizan por tener alto contenido de óxido de hierro y de aluminio. Eso actúa reteniendo fuertemente el fósforo. Nuestro producto, por estar combinado con una molécula orgánica, se fija menos y eso permite una mayor absorción por la planta. También viene con un aditivo de un estimulante del desarrollo radicular, que es muy importante, porque al estimular la raíz, la raíz explora más la superficie del suelo y eso hace que pueda aprovechar mejor todos los nutrientes, no solamente el fósforo. Luego tenemos una gama también de fertilizantes que vienen con unas sustancias extraídas de algas, que actúan estimulando desarrollo radicular y de esa forma permitiendo mejor absorción de nutrientes. Entonces, en general nuestras líneas, por eso llamamos que son diferenciadas, ¿verdad? Porque traen un aditivo para aprovechar mejor el nutriente y de esa forma nutrir mejor a la planta. Y estamos hablando de productos como el sulfamo, para nitrógeno, el tofos, como fuente de fósforo, el litamo, el litofertil, que son fertilizantes que traen varios nutrientes y se adaptan muy bien a los suelos ácidos. Y estamos hablando también de la gama del vasifertil, fertilizantes muy bien adaptados en condiciones de suelos que fueron ya corregidos en su acidez. Bueno, más que nada nosotros del grupo Ruliel Timaki Agro tenemos nuestro centro de investigación en Minga, que la idea es hacer las investigaciones locales para cada vez tener productos más específicos y adecuados a lo que es nuestra realidad acá de Paraguay. Cada zona tenemos un técnico responsable y las informaciones son compartidas entre el centro de investigación y los técnicos que están en el campo. Y hacer un trabajo bien técnico en el desarrollo de investigaciones donde podemos proveer a nuestros clientes y parceros el incremento de productividad. Bien, me habías comentado que estaban haciendo unos trabajos de pastura aquí en la zona de Colonia Unidas. Sí, es cierto. Estos trabajos fueron conducidos por nuestros técnicos que están en el campo, tanto los que son técnicos de nutrición animal y nuestros técnicos de nutrición vegetal. Y eso se condució con fertilización mostrando que cuando se fertiliza la pastura se puede incrementar lo que es producción de materia seca de la pastura por hectárea. Consecuentemente se puede poner más animales y no solamente en el incremento de la producción de la pastura, pero en el incremento de la composición, producción y composición. Y ahí el sistema queda mucho más rentable por hectárea si no es hecho con tecnología. ¿Qué programa en cuanto a sección animal están desarrollando ahora para esta zona del país? Bueno, acá en la zona trabajamos muy fuerte lo que son suplementos minerales, tanto en polvo cuanto en las opciones de baldes de la mer. Y trabajamos mucho fuerte en lo que son análisis de los alimentos para hacer una dieta bien ajustada, siempre traiendo soluciones para los productores de lo que ellos necesitan. Tenemos un foco mucho en aportar soluciones para los productores, que sea ayudando en lo que es el manejo, una dieta bien adecuada. Y partimos de la base de que la nutrición es la base para hacer todo el sistema productivo, que sea produciendo una buena pastura y después usando esos alimentos con balanceados para que el animal pueda desarrollarse. Así es, hoy quisiera presentarle algunos resultados que obtuvimos con ciertos productores. Estamos empezando el trabajo denominado incremento de la producción de pastura con tecnología TIMAC Agro. Sabemos que la zona cooperativa Colonias Unidas acopia cualquier cantidad de litros de leche, entonces vimos la necesidad de ir mejorando la base de alimentación que tenemos hoy en día y que es la más económica, que es la pastura. Todos los productores tienen pastura, pero vimos que hay que empezar a trabajar en ella. No podemos comprar más tierras, porque somos netamente agricultores, pero ir mejorando lo que tenemos. Entonces, algunos de los resultados que sacamos, como hicimos el incremento de la producción de pastura, fertilizando. Entonces, delimitamos unas áreas con fertilización y otras sin fertilización. Y los resultados que más nos interesa para la producción sería la producción de materia seca de pastura en kilogramos por hectárea, ¿sí? Entonces vemos que la parte fertilizada, que es de la de color naranja, todos tenemos mayor rendimiento de pastura. ¿Qué significa eso? Mayor volumen, entonces yo puedo hacer con que pueda cargar más animales. También otro dato que tuvimos es la cantidad de animales por hectárea dentro de cada pastura que se pueda utilizar. Entonces, en todas, en la pastura fertilizada, se pueden cargar más animales. Así también la producción de litros de leche por hectárea a año, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que por hectárea yo puedo cargar más animales y por hectárea voy a tener mayor litro de leche, ¿verdad? Entonces, en este trabajo trabajamos con productores de Capitán Mesa, San Buenaventura, Santa Rita, Jesús, ¿sí? Y también con distintos tipos de pastos, de pastura. Brizanta, Tangola, Tanzania y Tifton. Cabe mencionar que esto no quedaría acá. Nosotros queremos seguir trabajando, ¿verdad? Queremos seguir expandiendo esto y haciéndole abrir la mente a los productores de que fertilizando la pastura tenemos estos tres, estas tres variables a favor nuestro, ¿verdad? Esto todo se retribuye en una inversión-beneficio mucho mayor para el productor. Bien, finalizando, bueno, este tipo de trabajos conlleva actualmente matar el pasto viejo y sembrar el nuevo, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros hacemos un análisis de cómo está la pastura, de cómo viene esa pastura y dependiendo de eso sería utilizar nuestra propia pastura sin matar. O sea, todavía no encontramos productores que estén a un extremo de que se tiene que replantar la pastura. Es con la que tiene, se trabaja.